bien hace el buen Gunter Castillo en rescatarme un artículo del 6 de abril del 2017 del periódico La Jornada. Dice, y esto demuestra también el descaro de este personaje que tú mencionas, Jordi Herrera Flores. Dice, la falta de transparencia del gobierno mexicano para hacer públicos los nombres de los funcionarios que presuntamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht no ayuda a que haya claridad sobre un caso en el que el país se ha mostrado a la saga de investigaciones en otras naciones, aseguró La Jornada, Jordi Herrera Flores, exsecretario de Energía y uno de los personajes que en versiones extraoficiales ha sido mencionado entre los receptores de los pagos ilegales. Dijo en su momento, lo ideal sería que se conocieran mañana los nombres de los funcionarios o exfuncionarios que son investigados y asuman sus responsabilidades. rechazó tajantemente estar involucrado de cualquier forma directa o indirecta en los sobornos que según esta acusación de Estados Unidos hizo a la firma brasileña para obtener contratos en México y dijo, mientras no se conozcan los nombres, todo es especulación. Entre ellos, te veas. Exactamente. Ojalá que el karma actúe y ojalá eso que está pidiendo se le cumpla a este señor, porque sin duda alguna van a salir muchas cosas. Va a salir como cuando fue secretario particular del director de Banobras, que era Felipe Calderón, entre marzo del 2003 y septiembre del 2003, cómo favoreció con algunos créditos a algunas empresas y cómo cuando fue también secretario particular del secretario de Energía, Felipe Calderón, entre abril del 2004 y marzo del 2005, pues cómo benefició también con algunos contratos a empresas como Ienova, como Carso, como Transcánada, como Repsol, por señalar algunas, donde se presume, donde hoy presume la Fiscalía General de la República que hubo una aportación económica, un soborno, pues, finalmente, donde hubo un soborno que le pudo haber favorecido tanto al Jordi como al propio Felipe. Entonces, ojalá, ojalá que se cumpla eso, ese pedido que él hace desde 1917, perdón, desde el 2017, que se le cumpla y que realmente se den a conocer los nombres de aquellas personas que se beneficiaron, donde, pues, la lista, estoy seguro que va a ser larga porque van a tener que salir nombres como el de Jesús Reyes Ceroles González, el de Luis Telles, el de Alfredo Elias Ayub, el de Georgina Kessel, el de Alberto Fleming Kaufman, que fueron funcionarios públicos del sector energético y luego, extrañamente, pasan a ser miembros de consejos de administración de algunas empresas dedicadas al sector energético que se beneficiaron con grandes contratos que, extrañamente, pues, fueron otorgados por este subsecretario, luego director de inversión y luego director de Pemex Gas y Petroquímica en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, creo que esta historia va a dar para mucho con esta variante de la participación de este señor, de Jordi Herrera Flores, que, te digo, creo que podría ser que los actos que cometió Emilio Lozoya, pues, sean prácticamente infantiles contra el profesionalismo con el que actuó él para quedarse con grandes beneficios. Oye, Jesús, el tal Jordi está igual que el tal Fernando, el exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, también rescato, pero del financiero, como Fernando Gómez Montt, también negó calderónicamente estar involucrado en transferencias a empresa de García Luna. Y te digo, es como el modus operandi, ¿no? Sí. Cuando te mencionen, niégalo. Exactamente, tú niégalo y con eso vas a desdecir todo. Está como el caso que ya lo habíamos platicado aquí, y bueno, pero es necesario traerlo a colación, como el caso de Luisa María Calderón Hinojosa y su relación con la tuta. Y luego la tuta lo dice claramente en un video, yo lo publiqué en algún momento y la tuta lo señala claramente en video, pero ella dice, no es cierto, nunca hubo, y ya está desdecido el comentario, punto. Y ya con eso se soluciona, o sea, es un guión establecido, niégalo, ¿no? Entonces, todos estos, por supuesto, que van a negar su participación en la corrupción, pero para esto, y yo le abono a que el fiscal general de la República, que insisto, tengo mis dudas de su actuación a futuro, porque lo traiciona pues su corazoncito panista, su corazoncito que está siempre del lado del marihuana este Vicente Fox. Entonces, eso no lo deja actuar de alguna forma, mi querido Vicente. Él no deja actuar que, o no deja que el fiscal general de la República pues se aboque verdaderamente a estos hechos, y ese es el gran problema que creo yo tiene enfrente esta administración del presidente López Obrador, de tener que navegar con un fiscal general de la República que, para mi gusto, está traicionando el principio de la Cuarta Transformación y se está distanciando un poco del presidente López Obrador, y eso nos podría traer pues grandes problemas simplemente por el hecho, a los mexicanos me refiero, por el hecho de que no habría una concordancia entre la política anticorrupción del gobierno López Obrador y la ejecución o la procuración de la justicia por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, ahí tengo yo mis dudas, y ojalá Gertz Manero pues atienda al principio de ver por el interés de la nación y que vaya contra estas gentes que saquearon al país y que hoy están muy, muy, muy encabronadas porque les están descubriendo que lo saquearon y porque ya no lo van a poder saquear más. Entonces, ojalá realmente haya una aplicación de justicia aquí más certera, mi querido Vicente. Mi querido Jesús Lemus, despidámonos pidiéndole a la gente que lo apoye en sus redes sociales y estamos al pendiente del licenciado, mi querido Jesús. Muchas gracias, mi querido Vicente. Pues yo ando por ahí en el Facebook como Jesús Lemus Barajas y en el Twitter estoy como arroba Lemus Barajas y ahí me encuentran, ahí subo toda la información, ahí estoy en contacto con mi gente y estoy pronto, estoy seguro de que pronto nos podemos comenzar a ver en algunos lugares para poder platicar sobre este nuevo libro del licenciado. Muchas gracias, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Jesús. Estamos al pendiente. Bueno, es Jesús Lemus, periodista de a pie, miembro de esta familia sin censura.